Vamos a ver, Gabriel, Gabriel Otoño, que es el papá de los papás mirados, eso es, a ver cómo sigue, vamos a ver. Por eso, ahora que te marchas, yo no voy a llorar, que es la vuelta de la vida, que quede de ti olvidar. ¡Ayúdame, yo no voy a llorar! ¡Vamos! Este pedacito dice, que aunque te fuiste, no pienses en regresar, y si volviera, no te volvería a amar. ¡Dice! ¡Dame, yo no quiero tu amor, yo no vuelvo contigo, volvete a llorar! Eso, a ver las palabras que tiene por ahí, hermano, a ver cómo sale.